Hola, grupazo, ¿cómo están? José Fuentes aquí otra vez. Bueno, primera predicción. Hoy estoy aquí bastante tiempo en la oficina. Tengo bastantes clientes, cosas pendientes, gente que quiere que atiendo aquí. Bueno, decidí quedarme un rato y darle seguimiento un poco a lo que hablamos. Bueno, gana Tigre, se los dije. Olí totalmente lo que iba a pasar. Olí totalmente la metamorfosis del partido. Vélez es un gran rival. Me encanta la Liga Argentina. Es tremenda. Cómo las estrellas mundiales regresan a sus raíces, como Godín, como Prato, que también jugó en la selección argentina. El otro muchacho rojo que juega en Boca. Es increíble. Es increíble. Me encanta esa Liga. Fieles, fieles. Aman a sus equipos. Aparte, los jugadores que jugaron alguna vez en clubes grandes regresan. Eso es increíble. Aquí el caso es de que Tigre gana. Predicción dada, predicción cumplida. A esa Liga la conozco como amarrarme los zapatos. Y va así. Así como ven, va a pasar todo. Porque yo lo quiero. Porque yo quiero eso para mí. No lo hago para nadie más. Es un ejercicio mental muy fuerte, muy poderoso. En el que quiero sintonizarme. Quiero estar ahí. No lo hago por nada más. A mí no me interesa. Realmente a mí no me interesa quién gana, quién pierda, para serles sinceros. Yo no ando en nada de eso. Pero es un ejercicio mental y lo voy a seguir haciendo. Empecé con ese reto personal. Dar dos o tres predicciones deportivas y acertarlas es excelente. Hubiera sido el rey de las predicciones. Pero me metí de lleno a todo, partido por partido. Eso no lo hace nadie. Y con las, ¿cómo le podemos decir esto? Transiciones, ¿ok? Tan poderosas que hago en cada partido por minutos. Eso no es algo de que yo transito por horas. Eso es algo rápido. En donde vuelo, veo, canalizo. Y otras cosas también que son muy importantes con las que me despierto. Y con las que observo y analizo mucho de las energías que van a pasar durante el día. No nada más en los equipos. Y eso me ayuda mucho a decidir. Eso no lo voy a contar nunca. Son cosas que son muy transicionales y muy personales. Pero el chiste es de que estoy aprendiendo muchísimo. El chiste es de que estamos en una vía vertical de predicciones. No se trata aquí de deportes. Eso ya les dije. Me importa a mí un comino. Disfruten ustedes. Es para ustedes, obviamente. Pero lo importante es que sigamos en esas aserciones que estamos teniendo. Para eso se los estoy trayendo. Es más, para eso lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo para nada más. Más que para estar acertando cosas que nos pueden prevenir y nos puedan ayudar. Miren todo lo que pasó esta semana. Y todo pasó. Todo pasó. Ahogados en el mar. Este, el titán, como dije, que iba a desaparecer. Muchas muertes. Muchas muertes esta semana. Vienen muchas otras cosas. Pero bueno, vamos a centrarnos en el fútbol. Esto es de fútbol. Tigre gana. Vélez perdió. Vi una energía muy equilibrada. Vélez, la verdad, que son tremendos. Yo la vi. Les dije que ganaba, empataba. Ganó Tigre. Vamos a la que sigue, José. Vamos a la que sigue, José.